Tiempo de NBA, 15 días restan para el final de temporada regular y parece que está todo decidido en la parte alta de la clasificación de ambas conferencias. Conferencia este, Chicago y Miami claramente liderando esa parte del país y en la otra costa, en la costa oeste, tenemos a Oklahoma City, los grandes favoritos hasta el momento para llevarse el anillo y San Antonio Spurs. Por ahora, todo lo esperado. Hace falta un empujón de unos cuantos equipos para meterse en playoff, pero desde luego quedan dos semanas apasionantes en la NBA hasta el final de la temporada regular.